El plan que me acabo de inventar Tal vez podríamos sentar la cabeza y llevar una vida pacífica ¿En serio? Yo vi toda la vida esperando Ni hablar, máquina de matar por siempre Eh, espinas, ¿hacemos explotar algo? Podrías molestar a la gente y herir sus sentimientos Eres la peor arma de la historia Tener tres armas implica no decir nunca que lo siento Estoy muy loca Que me lo ha dicho el médico Espera, estoy pensando No, vale, ya he acabado ¿Qué es lo peor que podría pasar? 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 ¡Glad, empecemos con esto! Ha muerto un enemigo Intento preocuparme Pero es... ¡Pero es el rey de los dos! ¡Suscríbete! 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 ¿Estoy loca o deberías conocer a mi hermana? Vlad, empecemos con los tiros. ¿Quién necesita un motivo? Tienen muchos cinturones y ni siquiera sé por qué. ¡Ello no! ¿Quién necesita un motivo? Ha muerto un enemigo. ¡Empecemos con los tiros! ¿Qué sueles una pistola? ¿Qué disparas otras pistolas? ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?